El inesperado y desconocido reemplazo de Diego Valdés en el América ¿Quién es Bruce el Mesmari? América pierde mucho sin Diego Valdés Que se te vaya tu mejor jugador durante un mes por lesión El futbolista que mueve la cancha azul crema Eso es muy duro Pero en medio de ese caos hay una ligera esperanza con un jugador que por muchos es desconocido e inesperado Pero otros ya conocen de su tremendo potencial Su nombre es Bruce el Mesmari ¿Pero quién es este chavo con nombre de karateka? Y no, no nos estamos burlando De verdad el nombre de Bruce se lo puso su madre porque ella es fan de Bruce Lee Los inicios de Bruce en el futbol es con los tus del Pachuca Es canterano del equipo hidalguense No solo ganó popularidad por su nombre Porque vamos a ambos, la verdad es lo primero que nos llama la atención, ¿a poco no? Sino también por la gran capacidad que tiene al momento de jugar Rápido, habilidoso, gambetero, con buena finalización de jugada, atrevido y encarador Por eso destacó de inmediato y fue llamado a la selección Y ya sé que muchos están pensando en que es nacido en otro país si nos aprovechamos de su doble nacionalidad Pues no, esta vez no es así Los orígenes de Bruce llegan desde Armenia Cuando sus tatarabuelos huyeron de aquel país debido al genocidio que se estaba haciendo Debido a una persecución que estaba existiendo en ese país Esto durante la Primera Guerra Mundial Después de huir de tal atrocidad se instalaron en Estados Unidos Pero en aquel entonces este país atravesaba por una pandemia también Que los hizo desembarcar en Veracruz Una vez llegando a México se enamoraron del país Así que decidieron quedarse y comenzó el crecimiento de la familia Y fue ahí que en un 23 de abril del año 2002 nació Bruce en Cancun Como ya dijimos Bruce comenzó su carrera con Pachuca Desde que llegó a los 13 años hasta los 19 Cuando a los dosos inexplicablemente lo dejaron ir Es de tus mejores jugadores juveniles y no le renuevas su contrato Así como sus antepasados en algún momento fueron auténticos nómadas Esta vez el jugador con apenas 19 añitos fue a probar suerte al fútbol de Estados Unidos Terminó fichando con Las Vegas Lights Pero en el fútbol de Estados Unidos nunca terminó de convencerle el nivel de la liga Por lo que finalmente en el junio del 2022 regresó a México a lo grande Para ser parte de las Águilas de la América Llegó para la sub-20 pero el Dan Ortiz nunca le dio una oportunidad en el primer equipo Fue llegando a André Yardine que todo cambió De inmediato el entrenador brasileño llegó a ver el potencial que tiene el jugador Ascendiéndolo desde la primera jornada al primer equipo Lo hizo debutar en la jornada 3 del presente torneo en un partido en contra de Puebla Y a partir de ahí es un jugador en el que confía mucho el entrenador Cada vez parece que está ganando su lugar en el primer equipo Sobre todo después del partidazo que se mandó en el amistoso contra Chivas Donde incluso puso una increíble asistencia para uno de los goles de Quiñones Hoy parece que la lesión de Diego Valdés le puede abrir completamente las puertas De consolidarse en el primer equipo de las Águilas Puede convertirse en el reemplazo ideal para este mes que Valdés estará afuera Si bien es cierto que tiene que competir duramente con los Suárez O incluso con el planteamiento que decida Yardine cada partido De lo dramático que puede ser la lesión del 10 americanista También puede llegar la consagración de Bruce el mes Mari Quien con 21 años de edad parece ser el futuro de las Águilas de la América Pues si no consigue ser el reemplazo de Valdés durante la lesión del chileno No nos queda duda que lo hará cuando el 10 tenga que salir del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!